Dime, ¿por qué te arrepientes de decirle a una chica que sea tu novia? ¿No has salido de esta prisión que es tu habitación? Sabes que en realidad no puedo. ¿Por qué si tú eres un superhéroe? De hecho, sí, sí tengo. ¿Estás seguro? Pienso que realmente tengo una relación con Ladybug. Bueno, eso es lo que realmente pienso. Pero, ¿ella estará enamorada de mí? Sí, pero tal vez ella nunca me note. Nunca dejo de pensar en su imagen. Pero, ¿quién es en realidad? Quiero decir lo mucho que me gusta para que sepa que realmente hay alguien que quiere conocerla. Pero hoy será el día que la voy a invitar a salir. Buena suerte, chico. Now listen closely. Here's something less than intriguing. If you wanna be a fellow number one, you can...